Actualmente venimos desarrollando unas labores de recuperación de la vía hacia el sector de la salida a las pavas del municipio de Norcasia a razón del fuerte invierno que se viene presentando en el municipio y en todo Caldas se han presentado numerosos derrumbes en la zona que han afectado esta importante vía turística del municipio que gracias al combo de maquinaria que cuenta el municipio de Norcasia y el equipo de la Secretaría de Infraestructura se vienen desarrollando diferentes labores para la remoción de derrumbes, limpieza de obras transversales y canalización de algunas aguas lluvias que están afectando unas viviendas del sector.